Vamos el lunes a tener una reunión, el equipo económico, encabezada por el presidente de la República, con los empresarios en el Palacio Nacional. Nosotros le vamos a explicar a los... le vamos a dar algunas explicaciones adicionales, porque parece que hay una confusión en esto. Las medidas que hay en el Congreso para eficientizar la administración tributaria no se crean impuestos, no se modifican impuestos, ni se crean nuevos impuestos.